Antes de empezar el vídeo quiero presentar esta camiseta tan bien hecha por el precio que tiene Ahora explicaré un poquito la página web, pero bueno, en la descripción tenéis también el link por si queréis comprar alguna como esta La verdad que están bastante bien hechas, tienen detalles bastante, bastante buenos, muy como las originales Así que simplemente por eso ya merece la pena, la verdad que repito, son baratas, no ha tardado mucho el envío Y oye, un precio bastante bueno para lo que nos están mostrando de calidad y bastante detallista como las originales Así que ahora os voy a enseñar un poquito la página web Quiero presentaros esta maravillosa página web, donde si queréis comprar cualquier tipo de producto de fútbol La mejor que hay señores, Futbolufo, abajo en la descripción tenéis el enlace de la página web y también el Telegram Aparte tenéis el WhatsApp y el Facebook en la propia página web para que os de seguridad, para que podáis contactar de una manera más directa Aquí tenéis cualquier tipo de producto, camisetas, nacionales, normales, de fútbol, tanto de las grandes ligas como las que no Chándal, gorras, accesorios, de cualquier estilo, es increíble esta página, encima es bastante barata para la calidad que tiene Encima el pedido ha llegado muy rápido, abajo en la descripción os dejo el enlace Y si escribís este código SFC en cualquier producto, vais a tener un 8% de descuento en la compra de cualquier producto Repito, escribiendo ese código SFC, la recomiendo muchísimo a esta página Bien, que gran negocio Florentino de 500 millones para el Real Madrid Vamos con esto, pero antes recordad dejar like y suscribiros al canal Bien, Florentino ha hecho este agravamiento para conseguir esos 500 millones ¿Por qué motivo? Es la construcción de nuevos parking, los dos, en los alrededores del Estadio Bernabéu Estos serán del ayuntamiento, pero de gestión privada Ya que sacarán a concurso la construcción de los mismos, así como su explotación para 40 años Y el Madrid, al haber sido el impulsor del proyecto, parte con un 5% de ventaja El cálculo que se ha hecho de los beneficios que dará la gestión del parking se ha elevado por encima de los 500 millones de euros Lo que permitirá recuperar rápidamente inversión realizada en la construcción Además, también el contrato podría ampliarse 6 años más Así que enorme negocio de Florentino con esos parkings subterráneos Ya que los de arriba, bueno, lo iban a quitar ahí enfrente al Bernabéu Para, bueno, intentar conseguir plazas para los coches para el estadio Aunque obviamente serán, creo que eran mil o no sé si eran mucho más Tampoco tienen mucho más espacio Al final la gente tendrá que ir andando en transporte público, no queda otra Pero este negocio es otro gran negocio de Florentino Que sabemos que este, bueno, este señor en ese tipo de negocios es un experto Por eso es uno de los más millonarios del planeta Así que, oye, más ingresos para el Real Madrid Que nos viene bastante bien Gracias por ver el video